Ok, guten Abend. Vamos a repasar un poco que son las preguntas que podrían preguntar en una entrevista de trabajo, ¿no? Que pronto van a tener. Entonces, tenemos preguntas, palabras de preguntas. Nos acordamos ver, quién, vi, cómo, vas, qué, vos, dónde, vos, her, de dónde. Y vamos a hacer primero preguntas. La primera es, ¿verbes tú? ¿Quién eres? O también podrían preguntar, ¿ví hais tú? Esto es la forma informal, ¿no? De tú. Si usan la forma formal, que es usted, podría ser, ¿verdad, sí? Ahorita lo pongo en español. ¿Wer sind Sie? ¿Quién es usted? O ¿Wie heißen Sie? ¿Cómo se llama usted? Ok, lo vamos a escribir en español. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? O ¿Cómo se llama usted? Muy bien. Luego tenemos, ¿Vie? ¿Cómo? Y ¿Vie vamos a utilizar para preguntar por la edad? Y preguntamos, ¿Vie alt bist du? ¿Vie alt bist du? ¿Vie alt bist du? La forma informal. ¿Cuántos años tienes? ¿Vie alt bist du? O la forma de usted. ¿Vie alt sind Sie? ¿Vie alt sind Sie? ¿Vie alt sind Sie? También lo voy a poner en español. ¿Vie alt bist du? ¿Vie alt bist du? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Vie alt sind Sie? ¿Qué edad tienes usted? ¿Vie alt bist du? ¿Qué edad tiene usted? ¿Con vas? ¿Con vas? ¿Y la forma formal? ¿Quién es usted de la profesión? ¿Y la forma formal? ¿Quién es usted de la profesión? ¿Quién es usted de la profesión? ¿Y en español? ¿Quién es de profesión? ¿Cuál es tu profesión? ¿Y qué es usted de profesión? Muy bien. Luego tenemos wo y wo era donde, ¿no? ¿Te acuerdas? Donde y lo vamos a utilizar para decir ¿Dónde vives? ¿Wo wohns tú? ¿O la forma formal de usted? ¿Wo wohnen Sie? ¿Wo wohnen Sie? ¿Dónde vives? ¿Y dónde vive usted? Tenemos también wo her wo her y wo her coms tú ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? O sea, el país wo her coms tú o la forma de usted ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde está usted? ¿De dónde o de dónde vienes? ¿De dónde viene usted? ok muy bien ahora vas a preparar tus respuestas esto ya lo hemos hecho de acuerdo entonces ya tienes listos listas las respuestas te doy un tiempecito para que lo escribas sí pero no lo mandes porque ahorita lo vas a decir yo te voy a decir la pregunta y tú vas a responder si me dices cuando ya estás listo cuando tienes tus respuestas y en mí me podría repetir por favor no no te escuché bien sino que el interno está un poco mal acá así que cortó ok voy a repetirlo tenemos aquí preguntas si preguntas que podrían hacerte en una entrevista de trabajo sí entonces tenemos la forma de tú pueden decirte preguntarte ver ves tú quién eres aquí en rojo dice en español igual otra forma cómo te llamas o podrían decírtelo de usted ver ves en sí quién es usted o vías en sí cómo se llama usted otra pregunta que te puedan hacer es wí alt viz du aquí es que da tienes forma de tú wí alt sind sí que da tiene usted con vás que vas piz tú con vás que eres de profesión o cuál es tu profesión Otra pregunta puede ser con Otra pregunta podría ser con Ok, ahora lo que quiero es que prepares en tu hoja o en tu cuaderno prepares las respuestas, ¿sí? Esto es una repetición. Esto ya lo vimos y ya lo hemos hecho. Lo diferente ahorita es que yo voy a preguntarte directamente, ¿sí? Y tú vas a responder no por escrito, sino hablando, ¿sí? Como si fuera una entrevista de trabajo, ¿sí? Entonces, ahorita lo que vas a hacer es preparar tus respuestas a estas cinco preguntas. Cuando estás listo, me dices y ya empezamos la entrevista, ¿ok? Ok, ok, ok. Ok, muy bien. Vamos a empezar y te pregunto, ¿ver sind Sie? ¿Wer sind Sie? ¿Ich heiße John Tello? Muy bien. Aquí lo voy a poner. ¿La pronunciación es ich o itz? Ich. 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 Ich heiße... Ich heiße John Tello. ¿Wie alt sind Sie? Ich bin 22 Jahre alt. 22, ahorita lo busco y lo... Ajá. Para pronunciarlo en alemán. Muy bien. Ich bin 22 Jahre alt. Ajá. ¿Busca 22? Sí. A ver. Aquí estamos. 22 es... Sibou un one zip. No, 22 es... No, 22 es... 22... 22... 22... Ich bin... 23... 22... 22... 22... Sehr gut. Segunda. No, pero ¿qué estoy preguntando? A ver, fíjate. Ah, eh, eh, ich bin operario von Beruf. Ok, operario. ¿Qué es? ¿Qué hace un operario? Operario albañil. Ajá. Ok. La pronunciación de operario, ¿cuál sería? Para notarlo. Sería, ich bin bauarbeiter von... Arbeiter. Ich bin bauarbeiter von Beruf. Ich bin bauarbeiter von Beruf. Ok. Ok. Siguiente. Guten Abend. Guten Abend, Maria. Ahorita vamos contigo. Ok. Wo wohnen... Wo wohnen Sie? Ich wohne... In Peru. Ich wohne... Ok, podrías decir también la ciudad. Ich wohne in Lima, Peru. Peru. Ok. Ich wohne in Lima, Peru. Ok. Ok, siguiente. Woher kommen Sie? Ich komme aus Lima. Ajá, bueno, del país, ich komme aus Peru. Ich komme aus Peru, Lima. Ok. Very good. Muy bien. Ahora, lo que vas a hacer, John, vas a aprenderte muy bien las preguntas y tus respuestas. Ok. Porque te toca también que te lo pregunte. Ahorita lo señalaba, ¿no? Y era más fácil. Y era en orden. Lo que la siguiente vez voy a hacer es nada más preguntar algo. Tú tienes que escuchar, ajá, entender y responder la pregunta, la respuesta correcta. Ok. Eso es lo que vas a hacer ahorita. Y mientras tú haces eso, María, le voy a explicar... Oh, ¿se salió María? No, ¿por qué se sale María? Ya le iba a explicar. Ah, ha de estar mal el internet, ¿no? Bueno, entonces tú vas a... Ahorita viene Santiago. Ok. María regresó. Ok. Guten Abend, María. ¿Ya regresaste? Sí, mía, debe ser hasta que me se sale de las clases, mía. Sí, es el internet. Ok, también tenemos Santiago. Guten Abend. Guten Abend. ¿Me escuchas, Santiago? Guten Abend, mía. Ok, muy bien. Y ya John, que llegó muy puntual, ya hizo el ejercicio, entonces les toca a ustedes, vamos a practicar la entrevista de trabajo. Que primero va a ser algo sencillo, porque ustedes son principiantes, ¿sí? Y todavía no saben contestar así preguntas así muy elaboradas, ¿no? Entonces va a ser básico. Y tenemos aquí cinco preguntas. Y María y Santiago van a poner ahorita mucha atención, por favor, porque van a tener que preparar sus respuestas. Les doy tiempo para que preparar sus respuestas. Tenemos estas preguntas que ya las habíamos visto. Esa es una repetición. Y tenemos ver, ¿quién? Y la pregunta puede ser con tú. ¿Veo eres tú? ¿Quién eres? O también te podrían preguntar, ¿cómo te llamas? Aquí lo puse en español. O la forma de usted, formal. Ajá. ¿Veo eres tú? ¿Quién es usted? O ¿Cómo se llama usted? Esa es una de las preguntas que te pueden hacer. Luego tenemos ¿Cómo? Pero lo utilizamos para preguntar por la edad. Entonces es ¿Veo eres tú? ¿La forma de tú? ¿Qué edad tienes? ¿Veo eres tú? ¿Qué edad tiene usted? Luego tenemos ¿Vas? ¿Qué? Y ahí es ¿Vas eres tú de tu profesión? ¿Qué edad tiene usted? ¿Cuál es tu profesión? ¿Y la forma de usted? ¿Vas sindsí con beruf? ¿Qué es usted de profesión? ¿Qué profesión tiene usted? Luego de ¿Vo? ¿Vo es donde? ¿Vo wohns tú? ¿Dónde vives? ¿Vo wohnen sí? ¿Dónde vive usted? Ajá. ¿Vo wohnen sí? ¿Vo wohnen sí? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? O ¿Vo wohnen sí? ¿De dónde es usted? ¿O de dónde viene usted? Y aquí John ya hizo sus respuestas. ¿Sí? Igual ustedes les doy tiempo para que elaboren sus respuestas y ahorita lo vamos a hablar. ¿Sí? Yo voy a hacer las preguntas y ustedes responden. Entonces me van a decir, María y Santiago, cuando están listos, cuando prepararon sus respuestas, escríbenlos en una hoja y yo pregunto y ustedes tienen que hablar, respondiendo. ¿Sí? Muy bien. Me avisan cuando están listos. Corre tiempo. Está bien. Ok. Ok. ¡Hola, María! Ok. ¿Vie heißen Sie? ¿Vie heißen Sie? Ich heiße Maria Cuello. Sehr gut. Ich heiße Maria Cuello. Ok. Wie alt sind Sie? Ich heiße Maria Cuello. Ich heiße Maria Cuello. Was sind Sie von Beruf? Ich heiße Maria Cuello. Ich heiße Maria Cuello. Ich heiße Maria Cuello. Ja, deja eso. Deja, ya estoy ocupada. Ok. ¿Cómo lo encontraste? ¿Me lo puedes repetir? ¿En español, Miss? No, en alemán, porque lo metiste al traductor, ¿no? ¿Qué te puso? ¿Qué te puso? Te puso asistente de laboratorios concretos. Ajá, pero en alemán? Beton labor, beton labor, beton laborat system. Beton labor, beton labor, beton laborat system. Beton laborat system. Ahí, no. Ahí, no. Ahí, no. Ya, mis, lo puse en el chat. Ok. Beton laborat system. Ok, eres mujer. Asistentin. Bien. Muy bien. Ich bin Beton Labor Asistentin von Beruf. Ok. Muy interesante. Nunca había escuchado eso. ¿Qué hacen ustedes Beton Labor Asistentin? Mis, nosotros nos encargamos todo lo que es el control del concreto que llegue con un buen punto de slam, ¿no? Porque el slam debe llegar entre 5 a 6 y pasa de 5 a 6 y es un concreto muy líquido, muy aguado, ¿no? Que puede estar basado de químico, ¿no? Y siempre se hace esa prueba para sacar muestras del concreto, ¿no? Que esas muestras que sacamos en pequeñas probetas, se pasa a un laboratorio, un proceso entre 7 días, 14 días y 28 días. Esa es para ver la resistencia del concreto. Súper. Muy importante. Sí. Para que quede bien dura ahí el muro y todo eso, ¿no? El piso y demás. Sí. Muy bien. Muchas gracias porque nunca había escuchado eso. Ya sé algo más. Muy bien. Súper. Ok. Siguiente. ¿Wo wohnen Sie? It's woman in Lima, Perú. Ajá. Lo mismo que John. Muy bien. Ich wohne in Lima, Perú. Y siguiente. Woher comen Sie? Ahí es creo que de la provincia que vengo, ¿no, Miss? Bueno, no van a saber mucho de provincias. Simplemente vas a decir también, ich komme aus Perú. Ich komme aus Perú. Muy bien. Normalmente la gente en Alemania no conoce todo el país, ¿sí? Conoce Lima, a lo mejor conoce Cusco, conoce Machu Picchu y ya se acabó. No conocen mucho, ¿sí? Entonces ya como digas que vives en Lima, ya saben, es la capital y en general que vienes de Perú. Muy bien. Muy bien. Entonces también te digo a ti, María, que ahorita, como John, vas a aprenderte de memoria tus respuestas y también te fijas cómo es la pregunta, porque ahorita fue en orden. Te pregunté en orden, ¿sí? Y señalé bien en español. En la siguiente etapa ya no va a venir aquí en español ni voy a señalar nada. Simplemente voy a decirte, por ejemplo, Y tú tienes que saber que estoy preguntando por tu edad y tienes que responder con tu edad, ¿sí? Eso ahorita no vamos a hacer. Mientras espero a Santiago que prepare sus preguntas, sus respuestas, ¿sale? Muy bien. Adelante. Ya podemos comenzar, Miguel. ¿Quién me dijo? ¿Santiago? Sí, Miss, ya estamos listos. Ya estás listo. Ok. Súper. Entonces te pregunto, ¿cómo se llama? Ich heißen Santiago Trujillo. Acuérdense ese ich. Sí, la C-H es como una G. Ich. Ok. Ich heiße Santiago Trujillo. Ok. Siguiente. ¿Wie alt sind Sie? Fünf und dreißig. Treinta y cinco. Sí. Ok. Tú también vas a responder con una oración completa. Ich bin fünftunddreißig Jahre alt. Ok. Ich bin fünfunddreißig Jahre alt. Ok. Siguiente. Was sind Sie von Beruf? Ok. Ich bin tischler. Capintero? Sí. Muy bien. Ich bin tischler von Beruf. Tischler. Sehr gut. Ich bin tischler von Beruf. Y supongo que lo otro también es lo mismo, ¿no? Que vives en Lima y vienes de Perú. Ich wohne in Perú. Und woher kommst du oder woher kommen Sie? Ich komme aus Perú. Ok. Super. Entonces, ahorita igual, Santiago, te lo vas a aprender de memoria. Les doy quince minutitos más y ya vamos a hacer el ejercicio, pero ustedes tres juntos. ¿Sí? Voy a poner aquí los nombres y a cada quien le voy a hacer las preguntas aleatoriamente. O sea, entonces, quince minutos tienen todavía para aprenderse de memoria lo que van a responder y ubiquen bien las preguntas porque ya no van a estar. ¿Sí? Ok. Auf die Plätze. Fertig. Los. Quince minutos. Fünfzehn minuten. Ok. Vamos a empezar y vamos a hacer esta dinámica que yo les voy a preguntar. Sí, tenemos nuestras preguntas que vimos hace un momento. Y tienen que escuchar muy bien, identificar la pregunta y responder. Si responden bien, reciben así. Sí. Si responden mal. Así. Ok. Y les voy a preguntar a cada quien cada pregunta. Si haces mal una pregunta, más adelante te vuelvo a preguntar la misma. Sí, para que estés atenta o atento. Ok. Vamos a borrar aquí. Y empezamos con Santiago. Y empezamos con Santiago. La pregunta es, wo wohnen Sie? Ich wohne in Lima. sehr gut ich wohne in Lima ok siguiente pregunta Maria wie alt sind sie? Maria wie alt sind sie? wie alt sind sie? ich bin die wendrät jahre alt sehr gut ich bin siebenunddreißig jahre alt super ok John wie heißen sie? ich heiße John Theo sehr gut super Santiago was sind sie von beruf was sind sie von beruf ich bin tischler von beruf sehr gut muy bien ich bin tischler von beruf maria wie heißen sie ich kreise maria kreia sehr gut John woher kommen sie? ich wohn in peru lima no dijiste wohnen pero yo pregunte woher kommen sie ok ich kom aus lima beruf ok esto te lo vuelvo a preguntar si para que estés atento ok maria was sind sie von beruf was sind sie von beruf it wing verton laura system wohn beruf sehr gut ein dies mal ok super santiago wie heißen sie santiago trujillo sehr gut muy bien ok john was sind sie von beruf ich bin arbeiter von beruf sehr gut ich bin bau arbeiter von beruf maria woher kommen sie die zu aus lima peru ich komme aus lima peru ok du bieb es pero du kommst aus peru o sea kommen era von lo del país si ok tamén te voy a volver a preguntar sehr gut ok john wie alt sind sie ich bin sie wo in wanzi diar real sehr gut pero dijiste 27 no 7 und 20 pero es 22 no 2 und 20 ok te lo voy a preguntar otra vez tienes que fijarte muy bien 7 es el 7 y 2 es el 2 ok Santiago wie alt sind sie ich bin 35 jahre alt sehr gut super gut ich bin sehr gut maria es ist ein mies wo wohnen sie wo wohnen sie wo wohnen sie ich wohne in Lima Peru sehr gut ich wohne in Lima Peru ok john woher kommen sie ich komme aus Lima Peru sehr gut ich komme aus bueno namas era el país realmente bueno pero no namas el país pero dijiste kommen entonces ok nos acordamos que wohnen vivir ahí vas a decir la ciudad y comen vas a decir el país ok sehr gut y me faltó Santiago woher comen sie ich ich come Lima Peru ich komme aus Peru ok muy bien yo creo que la confusión esa era en general de todos vamos a volver a verlo si yo pregunto woher kommen si kommen woher de donde de donde es usted lo que quieren saber es el país entonces tú vas a decir ich komme aus aus este Peru ok ich ich come aus Peru y el otro es donde vives wo wohnen si donde vive usted ich wohne in Lima y puedes añadir Peru si alguien no sabe donde queda Lima ich wohne in Lima ok muy muy bien pero cómo se sintieron aparte de esa confusión este estuvo muy bien no si entendieron escucharon bien no más entendible ya ya vamos aprendiendo si ya van aprendiendo y yo sé que es muy difícil si es un idioma que dices tú uff está súper difícil pero tienen que tener la meta en mente que quieren trabajar en un mejor lugar y ganar mucho más para apoyar a sus familias y tener una mejor calidad de vida entonces tenemos que tener esto en mente muy bien ok todavía tenemos un tiempecito lo que quiero hacer es quiero ver con ustedes la hora como se dice la hora en alemán pero para esto necesito saber ya quedaron bien claros los números a mí me falta aprender los números mis un poquito se me complica la pronunciación bueno la porque la escritura es o sea es diferente pero la pronunciación es otra ahí me confundo mis ok tienen que volver a ver el video también o sea ya hicimos varias cosas todavía de la escuela no me dicen dónde subir los videos entonces mientras lo subo ahí para que lo puedan ver aprovechen y vean otra vez y otra vez sí para que se les graba más ok vamos entonces un momento voy a cambiar de hoja ok ya no tenemos mucho tiempo pero podemos empezar un poco a ver la hora y tenemos aquí un reloj ok y vamos a dividir este reloj así así ok ahorita ven por qué esta parte le voy a poner rojo ok y aquí vamos a hacer manecilla aquí está la chiquita y la grande ahorita la vamos a mover tenemos las doce en punto y podemos decir es y es 12 son las doce es 12 siempre siempre cuando son horas completas son las doce o la una o así entonces es con u también les voy a poner la pregunta qué hora es la hora vi sped es es vi sped es es qué hora es realmente si lo traducimos literal significa qué tan tarde es sped es tarde qué tan tarde es ajá y puedes decir es es responde son las es es 12 u las doce es es 12 u son las doce ok eso lo podemos hacer con todas las horas completas y ahorita voy a poner aquí unos ejercicios disculpe una consulta si esa que tiene arribita dos puntitos la o la o con dos puntitos la letra a donde hay una a donde dice sped is is es ajá la cómo se pronuncia e e se acuerdan que al principio de las clases mandé un audio al chat con estas letras ajá también lo puedes escuchar o también ves el primer video otra vez de nuestra primerísima clase y ahí viene otra vez siempre tienen que estar repasando si no se les olvida ok gracias sí ok voy a poner ahorita aquí unas horas y ustedes van a ponerlo en alemán las once las cinco las siete las dos y las diez ok pónganlo en el chat por favor y no olviden ponerles primero es es luego el número y luego ua ok pongan esas cinco oraciones aquí en el chat del zoom sale y ahorita lo revisamos es es aquí el ejemplo son las doce es es zwölf ua ok vamos a ver escribieron pero no me pusieron ua si acuérdense les dije que tienen que poner ua cuando es la hora exacta es es zwölf ua ajá entonces las once es es elf ua lo voy a poner aquí es es elf ua las cinco es 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 ua es ist sieben ua es 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 cien ua son las diez es 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 cien ua ok la próxima vez vamos a seguir con la hora porque tenemos mucho camino todavía por recorrer si de la hora apenas empezamos y bueno les deseo buenas noches les recuerdo que los videos los tengo ahí en la playlist para que lo vuelvan a ver y también añadí a esa playlist otros videos que hice con otra escuela si que también está en perú la escuela y igual pero son enfermeros si enfermeros que se van a Alemania y ellos hicieron también unos ejercicios de de Alemán ejercicios también para la entrevista en Alemán si también pueden ver esos videos les va a servir ok ahí lo añadí para que lo vean poco a poco y repasen todos los días un poquito si por favor y nos vemos si y les deseo gutenacht buenas noches ok buenas buenas noches buenas noches tschüss adiós Gracias por ver el video.